Hola, buenas tardes. Gracias por haber acudido a esta comisión en donde estamos teniendo diversas comparecencias que nos ayuden para la redacción de esta ley que usted pide que sea con unas características concretas. Gracias. Efectivamente, el tema del cambio climático es un problema sin fronteras, con lo cual es un problema que tendría que tener soluciones globales, que ahora mismo parece bastante complicado. Gracias. Usted nos dice que en el caso de España que vamos bien, que estamos alcanzando los objetivos. Creo que me asusta más de lo que me consuela, porque si vamos bien con la situación que tenemos ahora mismo, de contaminación del aire, de sequía, de cambio climático evidente, de desaparición de cantidad de invertebrados, de cantidad de vertebrados, de especies atacadas por bacterias, por ejemplo, el caso de la chileya, que está tendiendo una extensión tremenda, pues si vamos bien me preocupa aún más. Efectivamente, el bien común debería estar siempre por encima de los beneficios. En España sabemos que eso ya no es así ni lo va a ser. Se aprobó un 135 que nos dice exactamente lo contrario. No esto no es un problema solo ambiental, es un problema social, es un problema económico, pero a medida que avanza es un problema de supervivencia nuestra, del planeta tal como lo hemos conocido y de las especies con las que convivimos. Cuando habla de las empresas, como decía mi compañero ahora, creo que se refiere a un cierto tipo de empresas. Aquí, de los compañeros y de las compañeras, algunos hemos sido pequeños empresarios y creo que no tiene nada que ver con nada de lo que usted cuenta. Creo que los pequeños empresarios, las pequeñas empresas, más bien podrían alinearse con las familias y tienen los mismos problemas que las familias. En cuanto a las facturas de luz, en cuanto a una legislación muy complicada, creo que usted está hablando de las grandes empresas. Las grandes empresas, desde luego, lo que sí es evidente que tienen es una enorme responsabilidad en todo lo que está sucediendo. En España hemos tenido muchos ejemplos, alguno muy famoso, como el Prestige, por ejemplo, pero incluso en cosas más cotidianas, como es la industria automovilística, sabemos que es responsable de un 33% de la contaminación y, sin embargo, en televisión siguen apareciendo anuncios constantes. En fin, es una cosa que se favorece enormemente. No tenemos una red de transporte público suficiente en cantidad de territorios, con lo cual la gente prácticamente está obligada de tener un vehículo. Por poner algunos pequeños ejemplos, no quiero hablar de industrias que durante años han vertido todo tipo de productos a los ríos. En fin, no tendría tiempo en estos cinco minutos que me parece que me quedan dos. También habla mucho de las exportaciones. Es un hecho que las exportaciones nos han salvado un poco de que la crisis que llaman ustedes, la estafa, que creo que es la palabra que mejor lo define, no nos llevará todavía a un mayor colapso. Pero la exportación también tiene una huella ecológica enorme, con lo cual quizá también habría que fomentar lo local, el producto local, la soberanía alimentaria. El tema del agua es de la mayor preocupación, puesto que es imprescindible para la vida. No estamos hablando de lujos. El agua, cada vez más, está cayendo en manos privadas. A mí, personalmente, me parece un atentado. O sea, me parece imposible que el agua pueda llegar a ser una cuestión privada y que el que yo pueda tener acceso como ciudadana al agua que necesito para vivir dependa del precio que una empresa le haya puesto. Habló antes de qué pasa si no hay viento, si no hay no sé qué, si no hay sol. Bueno, en España sol, precisamente, no nos falta. Yo diría que nos empieza hasta a sobrar. Entonces, parece mentira que no sea ahí donde pongamos el acento, ¿verdad? Cuando países con muchísimo menos sol es lo que han hecho. Y no sé si se refería a eso cuando se refirió del desastre que había supuesto apostar por energías que todavía no eran maduras. En cuanto a la economía circular, no puedo estar más de acuerdo. Creo que es parte del futuro, junto con lo cercano y junto con lo local. Querría que también me aclarara si cuando hablaba de algún tipo de impuesto estaba refiriéndose a la ecotasa, quizá al impuesto turístico, entre otros. Y también que me explicara un poco más, porque lo desconozco, cuando hablaba de cómo nos conectábamos con Centro Europa, por ejemplo. Que supongo que se refiere a algún proyecto concreto que no conozco. Muchas gracias.